Que fue mi gente, es John Atwa, vivo en esta oportunidad de ver lo que pasó con Kamala Harris en CNN anoche porque Kamala Harris definitivamente tiene un talento tremendo, un talento tremendo en tomar condiciones idóneas para ella y volverlas a algo que es perfecto para ser utilizado como anuncio de campaña para Donald Trump ella hace un town hall en CNN, un medio de comunicación que no pudiese ser más amigable para ella con un moderador Anderson Cooper que no pudiese estar más en contra de Donald Trump de lo que está y aún así ella le entrega a Donald Trump tantos momentos como los que estamos a punto de ver empezando con Anderson Cooper preguntándole, mire, algunos votantes dirían que por qué no has hecho en los últimos cuatro años siendo vicepresidente lo que dices que harías si votan por ti para ser presidente y esta es la respuesta que tuvo Kamala Harris que da Algunos votantes podrían preguntar, has estado en la Hora de la Hora de cuatro años eres vicepresidente, no el presidente, pero ¿por qué no lo ha hecho en los últimos cuatro años? Bueno, hay mucho que ha hecho, pero hay más que hacer a Anderson y estoy mencionando cosas que necesitan ser realizadas que no han sido realizadas, pero necesitan ser realizadas Y la respuesta, si se le puede llamar tal cosa a lo que acaba de dar Kamala Harris es, bueno, hay muchas cosas que se hicieron, Anderson pero todavía falta mucho por hacer y yo estoy hablando de las cosas que no se han hecho que se tienen que hacer, pero que no se han hecho En otras palabras, no tengo respuesta porque es cierto lo que dices cualquier cosa que yo estoy prometiendo hacer lo podría hacer hoy porque sigo siendo parte de la administración en curso hasta enero del año que viene, ¿ok? Pero si voten por mí, ahí voy a resolver todos los problemas de las cuales yo fui parte en su creación Después pasamos a este momento en el que Kamala Harris se metió en un escenario parecido al de Michael Scott en The Office cuando le preguntan, mira, ¿cuáles son tus debilidades? Cuando estás en una entrevista laboral y él dice, bueno, mis debilidades son en realidad mis talentos Y aquí está Kamala Harris dando una respuesta parecida ¿Cómo plan a la situación de la situación y cómo plan a la situación y cómo plan a la situación y cómo plan a la situación while you're en la office That's a great question, Joe Bueno, I am certainly not perfect So let's start there And I think that I, perhaps a weakness some would say but I actually think it's a strength is I really do value having a team of very smart people around me who bring to my decision making process different perspectives I, my team will tell you I am constantly saying let's kick the tire on that let's kick the tires on it What weaknesses do you bring to the table and how do you plan to overcome them while you're in office Well, my weaknesses are actually strengths Oh Entonces, Kamala Harris allí dice Bueno, una de mis debilidades es que a mí me encanta rodearme con el mejor equipo con el equipo de personas más inteligentes y mejor capacitadas eso es una de mis grandes debilidades y miren, yo sé yo sé yo debería mejorar eso yo debería rodearme en puros pendejos ¿verdad? en puro bueno para nada yo bueno, en realidad de eso precisamente hacen los demócratas así que Kamala Harris inclusive en esta respuesta miente, claro pero qué respuesta tan valorda y patética después pasamos al momento que yo creo fue el highlight de la noche para Donald Trump porque hoy y el low light de la noche y de la semana para Kamala Harris es cuando Anderson Cooper de una forma muy muy ligera así como que no no queriendo o sea, dándole mucho espacio a Kamala Harris para que ella pudiese salirse de este de este agujero lógico ¿ok? de que yo odio a Donald Trump pero al mismo tiempo estoy pensando implementar muchas de sus posturas ¿ok? yo odio a Donald Trump pero al mismo tiempo me estoy copiando gran parte de su plan de gobierno no porque lo quiera implementar sino simplemente porque sabe que es popular entonces una vez que ella hipotéticamente gane la elección obviamente no tiene que hacer ninguna de las promesas que hizo pero ya el voto lo habrá recibido ¿ok? pero entonces vamos a ver el momento que Anderson Cooper le pregunta con respecto al tema del muro fronterizo le dice mira tú despotrecaste el muro fronterizo tantas veces dijiste que era un plan medieval estúpido que no tenía sentido pues resulta que tú quieres tener un gran presupuesto para el muro fronterizo en tu administración ¿cómo explicas eso? y observen como Kamala Harris simplemente se desmorona por completo esto fue un segmento de dos minutos Kamala Harris se desmorona y yo una vez más yo tengo que decir la única explicación aquí para que Kamala Harris siga teniendo tan poca preparación para este tipo de preguntas que son preguntas que cualquiera puede saber le irían a hacer a Kamala Harris en cualquier entrevista son preguntas absolutamente básicas y elementales no es algo que se inventó Anderson Cooper en la pregunta 101 que haría cualquier entrevistador entrevistando a Kamala Harris ¿ok? entonces ¿cómo es posible que Kamala Harris a estas alturas todavía no tenga una respuesta que sea siquiera moderadamente medianamente coherente para esta pregunta? la única razón por la que yo creo que este es el caso es porque Kamala Harris simplemente cree que ella es mucho más inteligente de lo que es y por eso no escucha a sus asesores esto lo he dicho ya varias veces creo que Kamala Harris realmente se considera a sí misma una gran intelectual una erudita por eso es que con tanta frecuencia ella siente esta necesidad de empezar a meterse en un territorio así del discurso motivacional tenemos que buscar subir hacia arriba para no bajar hacia abajo jajajaja entiendo por cierto miren Kamala Harris no me robes esa frase Ale eso es exactamente algo que diría Kamala Harris ¿ok? si yo escucho a Kamala Harris diciendo eso la voy a demandar por copyright ¿ok? pero entonces vamos a escuchar esta respuesta con respecto al muro fronterizo thinking about this compromise bill that you want to pass if you're elected you said that's going to be a priority it includes 650 million dollars in funding for the border wall that's something Republicans wanted that was part of the compromise under Donald Trump you criticized ¿Qué es eso? Kamala, tú usaste partes del muro que fue construido durante la presidencia de Trump en anuncios tuyos, Kamala. En anuncios tuyos usaste varias veces el muro de Donald Trump. A bill that would earmark $650 million to continue building that wall. I pledge that I am going to bring forward that bipartisan bill to further strengthen and secure our border. Yes, I am. And I'm going to work across the aisle to pass a comprehensive bill that deals with a broken immigration system. I think Jackson's question, part of it, was to acknowledge that America has always had migration, but there needs to be a legal process for it. People have to earn it. And that's the point that I think is the most important point that can be made, which is we need a president who is grounded in common sense and practical outcomes. Like, let's just fix this thing. Let's just fix it. Kamala, porque tú eres la persona que estaba diciendo durante años que el plan de Donald Trump era lo que dijo Anderson Cooper. Un proyecto de vanidad, una cosa medieval de tortura y castigo. Una cosa terrible, una muestra de la xenofobia de Donald Trump. Entonces, por eso es que esto está tan politizado. Tienes totalmente la razón ahora que mientes porque quieres votos, Kamala. Tienes toda la razón ahora que mientes. Esto no debería ser un tema politizado porque esto se trata de un tema elemental que sin importar diferencias ideológicas debería hacerse con tal de resguardar los intereses de la nación y a los ciudadanos de dicha nación. Así que tienes toda la razón, Kamala, ahora que mientes. Esto no debería estar politizado, pero tú lo politizaste. Los demócratas lo politizaron. Entonces responde a la pregunta, Kamala. Y a Anderson Cooper, le tengo que dar su crédito. Anderson Cooper le vuelve a hacer la pregunta. Escuchen. Ya va, ya va, miren. Es uno de los momentos, ¿verdad? Actually, he didn't do much of anything and how he did it. Did he, did he, did he, did he, did he. Miren, por un momento pensé que estaban hablando de Didi, de ese rapero que está metido en todos los problemas, ¿verdad? Did he do it, did he do it. Increíble. Vamos a encontrar... Vamos a escuchar ese momento otra vez. Le pregunto a la Kamala Harris porque ella acaba de decir, Yo no le temo a las buenas ideas. Recuerden, es una de sus debilidades, es una de sus debilidades el tener tantas buenas ideas y rodearse a la gente más brillante, ¿ok? Ella dice, yo no le temo a las buenas ideas. Kamala, pasaste los últimos años diciendo que esta era la peor idea, que no funcionaba, que no servía. Kamala, Kamala, ¿cómo puedes mentir tanto? Este problema, cuando no tienes una buena memoria y eres tan mentirosa como Kamala Harris, estás expuesta a quedar en evidencia en cualquier escenario que te hagan siquiera la pregunta más básica posible. Vamos a volver a ver el momento. No estoy miedo de buenas ideas de dónde ocurrieron, Anderson. ¿No crees que es estúpido más? Creo que lo que hizo y cómo hizo eso no hizo mucho sentido porque en realidad no hizo mucho de nada. Solo hablamos de esa pared, ¿verdad? Solo hablamos de eso, en realidad no hizo mucho de nada. Pero tú quieres construir alguna pared. Ok, entonces absolutamente terrible, absolutamente terrible respuesta de Kamala Harris. Y realmente pareciera que eso es lo único que tiene Kamala Harris que ofrecer en la actualidad, ¿ok? Respuestas terribles e incoherentes. O también, la otra parte, es obviamente acusar a Donald Trump de ser un fascista. Entonces vamos a ver el momento en el que ella hace precisamente eso. Entonces, una vez más, miren, yo ya hice un video desmontando estas mentiras, ¿verdad? Pero solo para refrescarles rápidamente la memoria, The Atlantic, que está liderado por la viuda de Steve Jobs, que años atrás en una entrevista, precisamente en un panel, precisamente con Kamala Harris, dijo que la razón por la que quería tener un medio como The Atlantic es para poder hacer la clase de historias que ella quisiera escuchar y leer, ¿ok? The Atlantic también es la misma portal que creó esta mentira de que Donald Trump había, refiriéndose a soldados caídos, se había referido a ellos como perdedores y tontos. Resulta que no solo fue un artículo publicado en la misma portal, sino también fue con alegatos de la misma persona, de John F. Kelly, que es un general retirado y que solía ser parte del gabinete de Donald Trump, ¿ok? Y él fue la persona que en aquella época dijo que Donald Trump se había referido de esta forma a soldados caídos, ¿ok? Aún cuando otras personas que estaban allí en esa misma reunión, en ese mismo momento, dijeron que esto era mentira, de la misma forma que lo están haciendo personas ahora, con los comentarios que se han vuelto virales a los medios de comunicación de izquierda, que supuestamente Trump dijo que han sido negados por personas como Mark Meadows, que también estuvieron en esas reuniones y que dijeron que no, esto nunca pasó, Donald Trump nunca dijo estas cosas. Entonces, el mismo medio de comunicación, la misma persona, John Kelly, ahora vuelve a salir a decir que Donald Trump años y años atrás supuestamente dijo que él adoraba y admiraba a Gildemar, ustedes saben, el austríaco de pequeño bigote, y que lo amaba y que le encantaba y que él quería tener generales como los generales que tenía Gildemar, ¿ok? Entonces, una vez más, ya nadie les cree, es el problema para los demócratas y tienen que saberlo. La única persona que va a estar compartiendo este tipo de mentiras son personas que ya no pretendían votar por Trump de por sí. Eran personas que iban a votar por Kamala Harris o por cualquiera que fuese el candidato del Partido Demócrata, porque odian tanto a Trump. Para el resto de la gente cuerda en Estados Unidos, esto no funciona. Estos son mentiras. Estos son alegatos que no siquiera, no solo que no están respaldados, sino que muchas veces vienen de fuentes que ni siquiera están dispuestos a dar la cara. Vienen de parte de fuentes anónimas. Entonces, recuerden la vieja frase, lo que sin pruebas se presenta, sin pruebas se puede desmentir o refutar. Entonces, cuando tú dices, mira, yo, este dijo algo, ¿cuál es la prueba? Bueno, yo lo escuché. Yo puedo decir, no, yo también estaba allí y yo escuché que él dijo algo totalmente diferente. Y se queda tablas en el escenario porque ninguno de los dos presenta pruebas. Aunque la persona que está haciendo la acusación es la persona que debería mostrar las pruebas porque no se puede desmentir un negativo, ¿ok? ¿Cómo puedes decir, bueno, no, mira, Aquavilla, tú pateaste un perrito. Y yo digo, no, yo no pateé un perrito. Ah, bueno, demuéstralo. Demuéstralo que no pateaste el perrito. ¿Cómo se supone que haría tal cosa? Pero sí, Donald Trump siendo la persona más investigada de la historia humana, ¿ok? Nunca nadie ha sido más investigado que Donald Trump en la historia de la humanidad. Resulta que ahora están saliendo nuevos alegatos de cosas que él dijo cuando estaba en reuniones con múltiples personas. No hay nunca una sola grabación de ello. No hay ninguna prueba tangible, física. No más que argumentos de fuentes anónimas, ¿ok? Que reportan a medios de comunicación abiertamente partidistas. Una cosa realmente patética, pero demuestra la desesperación del Partido Demócrata. Están absolutamente desesperados. Saben que van perdiendo. Saben que Donald Trump muy probablemente va a ser presidente una vez más. Y eso les da terror. Así que miren, yo les digo, en los próximos días, la campaña de mentiras, de desinformación que va a salir en los medios de comunicación de izquierda, va a ser una cosa que nunca antes se ha visto, ¿ok? Que nunca antes se ha visto. Así que prepárense, porque vamos a estar nadando entre mentiras en los próximos días, ¿ok? Ahora, les quiero mostrar una sola reacción que ocurrió después del Town Hall de Kamala Harris, en el que CNN está hablando sobre cómo esto no fue una buena puesta en escena para Kamala. Observen. Entonces, Jake Tupper dice que ella se concentró demasiado en Donald Trump y no suficiente en las políticas que pretende implementar, porque obviamente Kamala Harris no está corriendo una campaña a base de sus políticas. Kamala Harris está corriendo una campaña a base de, miren lo terrible que es la otra persona. Eso es toda la estrategia, Kamala Harris. Y cree que le va a funcionar y hasta ahora ha sido todo lo contrario, ¿ok? Y después Dana Bash dice que lo que ella ha estado escuchando de Demócratas es que si la idea de este Town Hall era cerrar la brecha entre Donald Trump y Kamala Harris, que Kamala Harris no logró hacerlo, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso voy a terminar este video, miren. Hasta la próxima. Paz.